Amigos de Esquina Informativa, nos encontramos con Martín Parra, él es el gerente del club de tenis allá en el Hotel Sheraton Bogambilias en Puerto Vallarta. Viene este torneo de tenis infantil y juvenil del 30 de noviembre al 4 de diciembre. ¿Qué nos puedes mencionar al respecto sobre este torneo? Es un evento muy importante para nosotros como Estado de Jalisco, como Puerto Vallarta, como hotel. Ya que es un torneo de grado 2, uno de los torneos importantes infantiles y juveniles de la Federación Mexicana de Tenis que nos está asignando a este evento. Para nosotros es una gran oportunidad para poder recibir a la cantidad mayor de niños que puedan venir a jugar este evento ya que da mucho, va alrededor de 300 puntos al ranking nacional infantil y juvenil. Es una gran oportunidad para los niños que están buscando mejorar su ranking nacional para venir a participar de este gran evento y para que puedan ellos también escalar puntuaciones en el ranking nacional. ¿Nos puedes mencionar cuáles son las bases de la convocatoria y en dónde pueden inscribirse? Sí, mira, el evento inicia el día 30 de noviembre al 4 de diciembre. Es el Hotel Xerato. Las categorías son 10, 12, 14, 16 y 21 años, damas y caballeros, niñas y niños. Estas inscripciones están abiertas. Pueden inscribirse en la Asociación de Tenis de Jalisco o en Puerto Vallarta conmigo, el teléfono 322, 2260404, en la Asociación de Caché de Tenis. También pueden visitar la página del Hotel Xerato, ahí pueden ver las instalaciones, pueden ver todas las facilidades que tiene el hotel, tanto como tenistas como cuestión de hotel. Y sí, estamos ya en este momento promoviendo el evento, ya estamos abiertos. Esperamos una participación arriba de 200 jugadores. Y pues estamos, creo que va a ser un éxito, porque Puerto Vallarta también invita a visitar la ciudad para jugar tenis. Ok, ¿cuánto tiempo tiene ya realizándose este torneo? Mira, es buena pregunta, es el primer torneo de esta magnitud para nosotros. Es un gran reto, es un primer torneo y es el segundo torneo de esta categoría que se juega en el estado. O sea que, pues también eso es muy bueno. Gracias al apoyo que tuvimos del señor Martín Herrera, presidente de la Asociación de Nayarit, que es el torneo que tocaba él, ahora nos lo está cediando a nosotros. Cuestiones que ya no los pudo hacer en Nayarit, pero bueno, ahí estamos. Espero que salga todo muy bien. Ok, para ser buenos anfitriones. Entonces, ¿la premiación en qué va a consistir? Tenemos unos bonitos trofeos para todos los campeones y finalistas del evento. Y también, a la vez, pues obviamente que el atractivo son los puntos, ¿no? Los puntos para su ranking nacional. Por último, un mensaje que le quieres enviar, Martín, a toda la gente amante al tenis, al deporte blanco, e invitándolos a este torneo. Pues sí, la verdad es que, mira, afortunadamente he tenido la fuerte de que todos los años que he tenido haciendo tenis en Puerto Vallarta, hemos tenido muy buena respuesta de la gente, de los tenistas de Jalisco, de toda la sección occidente. Espero que nos visiten esta vez, ya sabemos, como siempre, estamos ahí, a sus órdenes, a sus parzas abiertas, y espero que se la pasen muy bien, que tengan un excelente torneo. Entonces, ahí estamos. En la esquina informativa, estamos con Jorge Lozano, capitán de nuestra selección Copa Davis de tenis. Bueno, Jorge, pues aquí promoviendo lo que es el amor al tenis en este torneo infantil y juvenil en el Hotel Sheraton en Puerto Vallarta. ¿Qué nos puedes mencionar al respecto? Sí, gracias. Son uno de los buenos torneos a nivel nacional, da bastantes puntos. Qué bueno que lo hicieron en Puerto Vallarta, es una gran sede. Y siempre apoyándonos, conozco a Martín Parra, mi hijo, también está muy involucrado en la categoría de 12 años, así que ahí estaremos presentes también. Dándole mucha fuerza. Bueno, hablando un poquito, acabo de finalizar los Panamericanos. ¿Cómo viste los resultados de los tenistas mexicanos en esta justa continental? Bueno, teníamos la esperanza de obtener medalla en dobles y en dobles mixtos. Desafortunadamente en dobles no se pudo. No tuvimos un buen desempeño, pero en dobles mixtos sí. Ana Pablo de la Peña y Santiago González, que ganaron la medalla de oro. Y claro, nos dio mucha alegría el hecho de que ellos hayan ganado esta medalla. Por último, Jorge, pues no sé los resultados dentro de la Copa Davis, pero ¿cuáles son las expectativas finalizando este año? Y para el próximo, ¿qué es lo que tú esperas darle a México en este certamen? Bueno, en este año no nos fue bien. Perdimos primero contra Caridad, después contra Ecuador y luego contra Colombia. Debemos trabajar más, sabemos lo que tenemos que hacer. Los jugadores tienen que mejorar su nivel y su ranking, porque ya tienen un ranking un poco bajo en comparación con otros países. Y este motivo ya sabemos qué hacer, hay que regresar rápido al grupo uno. Y pues trabajo, eso es lo único que se puede alcanzar con el trabajo. Las metas se alcanzan más fácil. Un mensaje para que la gente hiciera este torneo infantil y juvenil. Les digo que es una gran sede, es Puerto Vallarta, va a estar el clima muy agradable a fines de noviembre. La puntuación es muy buena y estos puntos son cada año. O sea que los puntos que ganan les quedan todavía hasta noviembre del año que viene. Entonces es muy atractivo.